Música Nacional por el partido Unión Pro de Santa Fe que conduce Miguel del Cel el señor Gerardo Colotti ¿Cómo va Gerardo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bien, bien acá la verdad que, bueno recorriendo esta muestra que está muy linda, como siempre un buen lugar y donde realmente al igual que todos los años toda la gente que quiere venir a ver cualquier cuestión del tema del campo, de la agricultura, de la ganadería de la lechería de la maquinaria agrícola de los automóviles, bueno estuve viendo unos gallos hermosos, conejos realmente es como para que la gente venga a interiorizarse las cosas del campo y hoy con un día muy lindo a pesar de que hace frío, pero bueno ¿Cómo está viendo el ánimo del productor? ¿El ánimo del hombre de campo en este año medio enrarecido electoralmente y políticamente? Mirá, el ánimo del productor está un poco bajo porque tiene mucha incertidumbre vos fijate que lo que ha pasado con el trigo realmente haber llegado a esta situación que en la Argentina no podamos producir o no se haya producido el trigo para consumo interno es algo que no tiene antecedentes y no ha sido un año con una catástrofe climática o por algún motivo sino por las políticas que cambian permanentemente las reglas y en donde generalmente esas reglas en el momento que estaba la cosecha de trigo se aplicaba contra el productor muchas veces beneficiando amigos del gobierno y llegamos a esto y en el resto también porque el campo yo digo que un lote necesita rotación la rotación se debe programar a tres años donde uno sabe que va a ser una oleaginosa una gramínea y realmente la política para el sector no sé si alguien se anima a pronosticar lo que puede pasar dentro de tres días así que es un ánimo realmente donde el productor no se está arriesgando a hacer inversiones el que tiene algo espera y muchos no lo tienen porque los costos han aumentado un montón y el valor de la producción por ejemplo teníamos una soja que a fin de año pasado estaba en 200 pesos y hoy está a 170 bajó un 15% cuando todo subió yo te diría que en 6-7 meses debió haber subido un 20 un 30 un 40 depende de las cosas así que es de expectativa y esperando algo mejor y ustedes precisamente desde la Unión Pro de Santa Fe ¿qué es lo que proponen? ¿cuáles son las premisas básicas que están ponderando en su campaña? mira nosotros tenemos una provincia que creo que cuando Dios pensó en Santa Fe pensó en algo productivo vos tenés es de algodón en el noroeste caña de azúcar en el noreste ganadería en toda la zona media tenés lechería tenés soja tenés maíz tenés trigo y creo que lo que nosotros decimos es que al productor hay que dejarlo trabajar tranquilo que no hay que estar molestándolo todos los días que no hay que estar poniendo digamos determinadas reglas para cumplir por ejemplo yo te diría que hoy cualquier productor visita cuatro veces más al contador que al ingeniero agrónomo y yo creo que tiene que ser al revés el productor tiene que estar en contacto con el ingeniero agrónomo y no con el contador me parece que hay que darle reglas claras reglas a largo plazo y que esas reglas no se cambien nosotros estamos dispuestos a contribuir siempre que haya rentabilidad a contribuir a pagar los impuestos pero esos impuestos tienen que ser en base a la ganancia y no en base a la producción como hoy son las retenciones así que creemos que la política que tiene Brasil que tiene Uruguay que tiene Chile que tiene Australia que tiene Canadá son las políticas que hay que aplicar si nosotros a los que nos toque llegar o a los que le toque llegar de la lista al Congreso Nacional vamos a trabajar para eso creemos que hay que recuperar lo que es la parte impositiva que la nación se quedó y no está llegando a las provincias hay que volver a un país federal así que me parece que por ahí pasa la cosa si digamos no son cambios tan novedosos sino que se han vivido ya en otras épocas y que el campo ya sabe cómo laburar y cómo funciona yo siempre digo que el campo porque acá el gobierno habla de incentivar la industria incentivar el turismo incentivar incentivar el campo es el único que está incentivado y lo está le está sacando ese incentivo yo creo que si el campo está incentivado si el campo está aplicando tecnología si ha sido líder en siembra directa en el mundo o sea yo creo que Víctor Truco ha desarrollado la siembra directa y ha sido algo maravilloso porque no sólo que se puede producir más sino que se puede producir de una forma más amigable con el medio ambiente la naturaleza produce en siembra directa y eso lo lideramos nosotros en el mundo entonces yo creo que un productor con esas características lo que tiene que tener es un gobierno a la par y tirando de la misma manera para el mismo lado y no un gobierno que esté permanentemente desprestigiando tratando de poner trabas acusándolo de mil cosas y me parece que bueno el tema no pasa por ahí bueno y además usted es vicepresidente de la Cámara de Empresas Agro Aplicadores de la provincia de Santa Fe ¿verdad? sí, sí así es y me comentaba antes que usted está o sea están promoviendo una nueva ley de agroplicación ¿me podría comentar? nosotros nosotros tenemos un proyecto de ley que se basa fundamentalmente en la protección a las ciudades a los pueblos a las comunidades y eso tiene que ser con control nosotros creemos que no debe quedar ningún metro de tierra sin producir y eso se tiene que hacer dándole la seguridad a las poblaciones entonces nosotros proponemos un área alrededor de las zonas urbanas que pueden ser 1500, 2000, 3000 metros no es un problema la distancia y que en ese sector haya un todas las aplicaciones que se hagan se hagan debajo de un control puede ser un ingeniero agrónomo en representación del municipio y entonces en ese momento tiene que hacerse un acta donde la firme el representante del municipio el dueño del campo el productor y si hay un aplicador el aplicador en donde todas tienen que ser con viento contrario a la población tienen que ser con productos banda verde tienen que ser con un tipo de gota que no tenga riesgo de deriva que sean productos no volátiles y entonces con ese control con esa cuestión de que quede plasmado en un acta de donde estaba el viento la hora qué tipo de producto qué tipo de gotas se hizo todo lo que hoy la tecnología brinda para ese tipo de cosas nunca pondríamos en riesgo la población y se podría seguir produciendo lo que pasa es que hay que comprometerse hay que controlar y hay que trabajar y hay que usar la tecnología y dejar de usar la política tratando a veces de poner de un lado lo bueno y del otro lado lo malo cuando en realidad todos estamos como yo siempre digo del mismo lado y aparte los productos que hoy se usan están garantizados en nuestro país por el Senasa pero como los productos casi en todo el mundo son los mismos hay productos que están autorizados hasta por 140 países como es el glifosato y todos esos institutos del gobierno como lo es en la Argentina y lo garantiza garantiza que el producto no es cancerígeno no es mutagénico no es alergénico y que no produce daño irreversible al medio ambiente entonces ya arrancamos con algo que es más seguro porque yo digo el alcohol produce cáncer de hígado en exceso no sé el cigarrillo cáncer de pulmón la droga destruye el cerebro y me parece que esto tiene todas esas garantías y al igual que cualquier medicamento la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis o sea tres gotas de lavandina hacen potable un balde de agua y se puede consumir sin riesgo medio litro de lavandina en un balde de agua mata a cualquier persona que lo tome entonces me parece que la cuestión pasa por poder trabajar todos juntos el Estado el que produce los profesionales y darle total garantía a todas las poblaciones que no le va a llegar ninguna gota porque se va a estar aplicando en el momento con los equipos apropiados y con el producto apropiado y en la dosis apropiada hoy esa garantía no la tenemos y a nosotros a veces nos pasa algo que cuando sale un reclamo por un trabajo que se hizo generalmente se va a la radio y va alguien que quiera hacer política entonces dice no pero el viento vos decís no el viento era contrario la persona te dice no ayer el viento iba para el lado del pueblo no pero y empieza la discusión y no hay algo que realmente certifique cómo fue esta acta que se haría en la zona controlada quedaría plasmado y la gente sabe que cuando se está aplicando hay un responsable del estado que está viendo que se haga bien ese es nuestro proyecto y creo que sería bueno bueno Gerardo mucha suerte en este año particularmente y gracias por brindarnos esta entrevista acá no la verdad que yo les agradezco a ustedes porque tener la oportunidad de poder llegarle a la gente con lo que uno piensa con lo que uno cree que se debe hacer es una tarea muy noble la de ustedes así que gracias a ustedes y a disposición de ustedes muchas gracias no por favor gracias 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 por ver el video.